Decime cómo hizo este partido con tantos goles. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, un partido importante contra un equipo que arriesga mucho, que es el primero campeonato, y nosotros somos otro equipo que también arriesgamos, entonces creo que por ahí se dio el partido que muchos esperaban, de buen juego, de muchos goles, por suerte nosotros convertimos más y ganamos el partido. ¿Cómo hizo el rival? Difícil, Panfi es el mejor equipo del campeonato, porque está ahí arriba, nosotros somos los segundos, pero confiamos mucho en lo que tenemos y creemos que no somos inferiores a nadie y por eso creo que lo demostramos. Bueno, ahora cómo te mentalizás y también cómo te preparás físicamente para el próximo partido. Ahora hay que disfrutar, lo primero, disfrutar este partido, porque mañana arranca un nuevo día y esto queda atrás, esa historia. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es entrar y disfrutar con los compañeros, pero después tenemos tres partidos en una semana, entonces es importante el descanso y estar bien para lo que viene. Bueno, para terminar, un mensaje para la gente hincha de Defensa y Justicia que está tan contenta por ese triunfo. No, simplemente agradecimiento, porque siempre ha confiado en este equipo y que la ilusión que tienen ellos es la ilusión de nosotros, es el ver a Defensa en primera. Bueno, gracias y felicitaciones. Gracias.